Para corregir, ¿qué vamos a corregir? Un problema a nivel de lo que es columna que puede estar afectando funciones de nervios y que con el paso del tiempo puede ir emplorando, creando problemas degenerativos, ya que por lo menos has tenido accidentes, has tenido que pueden verse afectados los nervios que salen del área de la caída y radian completamente la pierna, mostrando también que hay ya una operación en la cual tienes algunas barras, tornillos, ¿verdad? Que también pueden estar afectando exactamente. Entonces lo que queremos lograr con este instrumento es trabajar directamente desde tu columna completa. Utilizamos este aparato el cual hace pequeños movimientos y cursos para corregir huesos que están fuera de lugar que pueden estar presionando en él, ¿ok? Puedes prestarme la mano, no es nada que duele, ¿ok? Y también vamos a trabajar zonas localizadas que lo requieran, como por ejemplo áreas lumbares exactamente y músculos completos a nivel de la piel. El análisis completo. ¿Y la postura? ¿Se dio cuenta que está bastante torcido? Sí, torcido con un mercado de cadera. Ajá. Y aún practicas ejercicios así de alto impacto. No, solo que hacen ciclismo, un poco. Sí, ciclismo pero lo haces por hobby o porque ya un tiempo haciendo ciclismo, ¿no? Vamos a seguir. Sí, vamos a seguir. Sí. ¡Muy loco! ¡Muy loco! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!